Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Children of Morta. Vamos a seguir jugando este juegazo, ya hemos terminado todas las misiones secundarias que tendríamos que hacer en la parte de las cuevas de Caenlipo, al menos de momento no tenemos más, así que hoy vamos ya a adentrarnos en la siguiente zona, la zona de Barahut, perdón, Barahut, otros he vuelto a decirlo mal, igual que lo dije al principio, Barahut, donde tenemos que encontrar a Ana y Raja, el segundo espíritu, así que vamos allá. Lo que sí que no hice al final del vídeo anterior, que me acordé cuando, o sea, me di cuenta cuando dejé de grabar, es que no había comprado mejoras de aquí, vale, tenemos 5200 de oro que sacamos de la última partida y mi intención es seguir subiendo lo que ya sabéis, no, el tema del oro y el tema de la experiencia. El oro lamentablemente no puedo, me queda, bueno, me quedan 1000, iba a decir poco pero no es tan poco. Voy a subir un poco la experiencia entonces. Y, ah, me queda nada de poder subir la siguiente. Reducir el condado de la religia tampoco es tontería, ¿eh? Pero estas dos son mis dos prioridades, supremas, o sea, por encima de todo. Debería subir, sé que debería seguir subiendo cosas en el taller, pero es que... Si saco una buena cantidad de oro en esta partida, bueno, las dos cosas no, iba a decir, a lo mejor puedo subir las dos cosas, pero las dos cosas no voy a poder. Pero a lo mejor con suerte puedo subir el oro, para ya tener todavía más nivel de oro. Es que, es que, ya lo he dicho más de una vez, pero es que cuanto antes suba esto, mejor. Igualmente la experiencia también. Vale, pues nada, solamente hemos subido entonces un punto de experiencia, no hemos podido comprar nada más, pensaba que tenía más dinero, la verdad. O que costaba más barato eso, pero no es así. De momento tampoco voy a poner nada en las mascotas, porque como vamos a ir a una zona nueva, y vamos a ir, de hecho, estaba pensando en jugar con John, con el padre. Vale, estaba diciendo, como iba a jugar con John, que es un personaje también que tampoco me gusta demasiado, vamos a ir a una zona nueva. Bueno, no me gusta demasiado en comparación con los demás, me refiero, el personaje en sí está bien, es chulo. No voy a gastar todavía lo de la experiencia, ¿vale? Voy a reservarlo, a lo mejor, para los siguientes personajes nuevos que me den o algo. O cuando ya me sienta cómodo con un personaje, entonces me lo pondré. El tema de las experiencias con los animales, me refiero. Ciudad de los ladrones. Siempre ha supuesto un problema, los ladrones le han sacado muchísimo partido al caos imperante. Vamos allá, dejadme un momento que me asegure, que siempre me rayo si estoy grabando. Sí, estamos grabando. Vale, vamos allá. Y como digo, vamos a ir con John. No tenemos corrupción con nadie. Tenemos Lucy nivel 6, Linda nivel 6. En realidad estas dos, estoy deseando, entre comillas, volver a jugar con ellas, pero quiero primero subir los que más me cuesta. Por aquello de que si muere y va ganando corrupción, pues bueno, por lo menos lo hemos subido un poco de nivel y ya lo volveremos a coger cuando tenga este nuevo sano, ¿no? Vamos a ir con John, que de los cuerpo a cuerpo es el que tiene menor nivel ahora mismo. Y nada, vamos allá. A ver cómo es esta zona. Supongo que, y será más complicada, a medida que vayamos avanzando se irá complicando el juego. Tiene sentido. Mira, uno de dos, se lo tiene dos zonas. Vale, pues entonces es más pequeño que las últimas de las cuevas de caer lipo. Otra cosa que también me comentó Ángel Luis en un vídeo anterior es que estamos jugando en difícil nosotros. Y según dice, en difícil te caen menos porciones de curación que en normal. Así que eso también es otra cosa a tener en cuenta, que muchas veces me empiezan a dar y no puedo curarme. En parte también será por la dificultad. ¿Se puede romper? Vale. ¿Por qué está la puerta abierta? Yo no he abierto la puerta. Ah, vale, no estaba abierta, pero podía ver a través de ella. Eso en la otra zona no funcionaba. No era así. ¿Esto que son momias? Me ha parecido que eran momias. Una zona como desértica, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? Vale, es como un pícaro o algo. Está invisible. ¡Hostia, qué susto me he llevado! Por suerte no me he dado. Corrupción. ¡Ojo! Y también hay bichos nuevos ahí, ¿eh? ¿Qué son esas bolitas? ¿Serán bombas o algo? Vale, ya me han dado. El ataque de John es más largo que... El ataque de impulso que cogen esta gente para atacar, creo. Eso tiene pinta de explotar, ¿eh? ¿No? ¿No explota? ¿O será que no me ha dado...? ¡Hostia, serpientes! Cuidado, cuidado. Vale, subimos de nivel. Vamos a por este antes de que se ponga a invocar la gente. ¡Uy, he evadido el golpe! ¡Qué suerte! ¿Esto qué es? Trampas, ¿no? Son trampas, eso. A ver, subida de nivel. Primero. Un punto no puedo ponérmelo en nada, ¿verdad? Solo tengo un punto, sí. No sé qué me subiría a continuación, ¿eh? Hombre, daño de espinas puede ser interesante. Este la rabia hacía daño de espinas y vulnerabilidad. De forma temporal. Y aumenta la armadura de John. Armadura sigo sin saber si es la vida máxima o una reducción del daño. Bueno, sea lo que sea, está bien. Está bien. No sé qué ponerme. Ya cuando tenga un punto más lo veré. ¿Hay camino por abajo? No sé si camino por abajo o llega al mismo sitio. Voy a mirarlo primero. O otro asesino de esos, o lo que sea. O pícaro o algo. Se oculta siempre, ¿eh? Siempre se oculta. Vale, si me pongo el escudo entiendo que no habrá problema. Esto con... Pero, pero dale. Otro personaje puede ser un problema, ¿eh? De hecho, precisamente con John nos va a venir muy bien aquí. ¿Qué ha sido eso? Ah, ¿que eso es una trampa? ¿Este remolino es una trampa lo del suelo? Me ha hecho daño, ¿eh? Diría que sí. Pues no lo sabía. Vale, esto sí se ve claramente que son trampas. ¡Hostias! Maldito pícaro asusta, ¿eh? Pega sustos cuando aparece. Lo bueno es que suena. Un sonido... Vale, te atrae el centro del torbellino. Para un templo de curación. Este bicho no sé lo que es, pero tiene mucha vida. No tengo la habilidad. Ay, que no la tenía. La estaba tirando y no la tenía. Sí. Ah, ahora veo lo que es. Vale, no, no quiero abrir la puerta. Bueno, la salida. No, no la salida. Es un torbellino que dentro tiene una boca. Algo así como lo... ¿Eso qué es? ¿Eh? Ah, que lanza el bicho para donde esté. Algo así como... Lo de Star Wars, ¿no? ¿Cómo se llama el bicho este de las arenas de Star Wars? Algo así. Que te come, ¿no? Ojo, que de gente ha aparecido ahí atrás. Vale, aquí un invocador aquí. Hostia, aguantan más también, ¿eh? Tienen más vida los enemigos. Guau, me ha dado el bicho ese. A ver, me puedo curar. En principio no voy a hacerlo. Noto que tienen bastante más vida, ¿eh? Voy a tener que subirme los del daño. Otro de estos. A ver, ¿te puedes pinchar? Claro, pero tendrías que pasar... Ahora sí. No, me... Uy, quería poner el escudo y he doyado. Uy. O sea, he hecho... ¿Qué pasa, qué pasa? Pero no, acércate eso. Sí que me estás enseñando que también atacas de lejos, ¿no? Vale, gracias. Bueno, es saberlo. Mierda. El bicho ese de la arena. Estoy esperando para no coger todavía la vida. Tengo dos gemas. ¿Esto qué es? Aumenta la velocidad de movimiento cuando tiene menos de 25% de salud. Hombre, espero no tener muchas veces menos de 25% de salud. Pero vale, sí, me puede salvar. ¿Estas cosas se pueden romper o algo? No conozco bien todavía el escenario aquí. Ojo, una calavera. ¿Qué será eso? He intentado cubrirme... Me estoy confundiendo mucho de botones, ¿eh? Antes he intentado cubrirme y he lanzado la habilidad. Ahora quería poner el escudo y he usado la esquiva. Hostia, es que eso explota también. Claro, es que me estoy comiendo todas las trampas porque no las conozco. Reduce el daño de los enemigos feroces. Los feroces no sé qué se refiere. Serán las... Los élites, ¿verdad? Vale, sí. Estaba asegurándome que eso era lo que me había explotado. Estoy por ir a coger la vida ya, ¿eh? De hecho, voy a coger la vida. Voy para atrás porque es que me van a matar. Y de nuevo me va a dar un bocadito el bicho ese, ¿eh? Ese bicho ya me ha mordido varias veces. Esta gente son relativamente fácil. Son como los esqueletos, pero... Con más vida. Esos también. Bien. Prefiero las serpientes esas, por ejemplo, que los murciélagos. Seguramente eso se puede saquear lo del suelo, ¿no? Sí. ¡Ojo! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué, tiene una especie de bola de pincho? Vale, tiene una bola de pincho. Seguramente te pegue con ella, ¿no? O sea, pero si me pega con otra cosa no me hace daño, no lo sé. Hola. Hay dos pociones de curación. De momento tengo vida. Creo que no me voy a curar. ¡Oh! Espérate que... ¡Uh! He pasado por delante de la serpiente, ¿no? Es así. Te iba a decir, no me he dado. Maldito pícaro. El pícaro... Tengo dudas. Debería fijarme. Vale. Debería fijarme si realmente... O sea, si se pone invisible y me sigue o aparece a mi lado, que no es lo mismo. Quiero decir, si tengo un pícaro aquí y me voy corriendo para abajo, ¿me puede aparecer al lado mía automáticamente o tiene que recorrer toda esta distancia moviéndose? Sería interesante saber eso, ¿eh? Eh, por cierto, dos... ¡Ay! Dos puntos de habilidad, pero nos vamos a dar primero a este. Lo que sí estoy subiendo de nivel es muy rápido. Bueno, entiendo que los únicos me dan más experiencia. Y también es por la pasiva que me estoy cogiendo, ¿no? De la familia. Dos puntos... Esto vale tres. Dos puntos armadura, a lo mejor. Dos puntos armadura. Ya hemos desbloqueado. Autoridad paterna. Los parientes consiguen runas de golpe celestial para sus respectivas habilidades. Tenemos aquí porrazo con escudo. Quierbas el suelo que hay bajo John. Con su escudo inflige daño, aturdimiento y rechazo a los enemigos. ¿Cómo? A los enemigos cercanos. Hostia, que es bueno. Mantener el shift y el botón derecho. O sea, levantar el escudo y el botón derecho. Vale. Aumenta el aguante máximo de John. Para bloquear más, tampoco es tontería. Probabilidad de que el ataque principal de John reinicie la recalga del golpe celestial y garantice un crítico. Bastante interesante. Solo un 5%, pero es interesante esa habilidad. Vale, tenemos aquí un templo y me largo de aquí. Me gustaría que me diesen alguna reliquia. Estaría bien. No me quejaría. Guau, guau, guau. Me han quitado el escudo en un momento. No tengo más. Claro, es que no tengo esquivas. No tengo esquivas. Me paralizan. Me paralizan. Hostia, es la que me han dado en un momento. Joder, con las bolitas esas además son muy chicas. Molestan un montón. Vale, pongo el escudo y yo creo que debería estar muerto. Muerte. No, no, no muere. No muere el maldito. Vale, en un segundo tiro las espadas. No. Vale. Uf, la que me ha dado el maldito élite. Eso sí, me ha dado 3 barritas de experiencia. Hay una poción ahí. No sé cuánto culo la poción, pero creo que todavía puedo pasar. De hecho, debería haber cogido el tiempo de la protección. Hay una trampa ahí. De... Del bicho ese de las arenas. De hecho, las serpientes son un poco... Sí, son un poco murciélagos. Se lanzan hacia ti. Pero no se mueven tan de forma... Random como los murciélagos. Casi de eso. Ah, vale, los del suelo. Sí, definitivamente este si me pongo al lado y no... Sí, con la bola. Solamente me da con la bola. Otra puerta. Otra puerta aquí también. Ah, pero esto parece de... Esto parece un evento o algo. Voy a coger esto. No sé si es un evento. No, no parece un evento. Hostia, acabo de tirar la habilidad. Sería bueno haberla tirado aquí. Vale, me he quedado sin... De hecho, he tirado la rabia. Eso es, que me peguen si quieren ahora. Tengo espinas de hecho ahora, ¿no? ¿Cuánto me dura? Ah, vale, ya la acabo de ver. Estaba diciendo, ¿cuánto me dura? Estaba viendo ahí lo que faltaba. Quiero matar eso ya. Vaya, me he comido el bolazo por cargarme esto rápido. Uy, un pícaro de esos también. No había dado cuenta. En mitad de todo el fregado me estaba pegando el pícaro, ¿no? ¿Eso puedo hacerlo con él? ¿Esto puedo romperlo, por cierto? No. Vale, buenas espadas ahí. Hostia, espérate, que se acerca. Sí, son murciélagos. Se lanzan a por ti, ¿eh? De hecho, esa estaba ya a punto de lanzarse. Te he visto, te he visto, ¿eh? No creas que no te he visto o que lo he hecho. Hostia, definitivamente tiene mucha más vida. Joder, me he comido la explosión. Qué tonto. Vale, seguimos por ahí. Hay un pícaro. Yo sé bueno pegar para donde están ellos. Vaya, hombre. Pícaro me lo he comido ahí. Otro nivel. Madre mía, cómo estoy subiendo, ¿eh? Ya John ha pasado al mismo nivel que Mark. Creo que es el que estaba al primero, ¿no? Nivel 9 ya. De hecho, espérate, me puedo poner un punto, es verdad. Quiero hacer el suelo. Voy a ponerme esto, ¿no? 80% de duración de aturdimiento, 2,5. Me gusta. Es L-Shift y después botón derecho, ¿no? O sea, hago así. Vale, ¿y qué hace? No consume aguante. Ah, tiene un cooldown distinto. O sea, consume... Fijaos dónde está la espada ahora, ¿vale? Si me pongo el escudo, cambia a la habilidad. O sea, tiene como dos habilidades este personaje. Qué chulo. A ver, voy a usarlo. Vale, estuneado. Hostia, es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno el estune. Una gema. No sé si esta gente me ha llegado a pegar alguna vez. Son bastante lentas, ¿no? Las momias estas, lo que sean. Mapa. Voy a tirar para abajo primero. Uy, uy. Ahí me han intentado pegar bien, ¿eh? Menos mal que me han puesto el escudo. Uy, otra cosa de estas. Puedo aturdir, sí. Ahora, Carlos, lo que pasa es que hay que estar atento. Mira, se ha quedado aturdiendo pegando. Hay que estar atento a dos cooldowns, entonces. Pero me gusta, me gusta mucho la idea. De tener una doble habilidad. ¿Lo tendrán también los otros? ¿O será este especial por el tema de tener el escudo? La tengo de nuevo, ¿eh? Y no es un cooldown muy grande. A ver, creo que es un poco más grande que el de las espadas, ¿no? Uy, casi me da eso. Esto es... Vale, los explosivos, ¿no? Eso es. Hay un stun. Cuidado que viene uno de los de... La bola de pincho esa. Me la voy a comer uno. Oh, me la ha comido dos veces, ¿eh? Me ha pegado dos veces la bola de pincho. Oye, qué chulo esto que es. Una bola gigantesca aquí, en el mapa. ¿Es algo? No. Vale, aquí un evento. Hostia, los eventos de orden. Había... Hostia, había una poción de vida, ¿eh? Voy a mirar aquí abajo, porque es que eso sé que es combate y va a ser duro. Aunque, espérate. Tengo... Tengo las explosiones. Creo que es momento de hacerlo, ¿eh? Me voy a arriesgar, venga. Ojo, a la primera. Ya no. Vale, el primero es el primero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El enemigo nuevo. ¿Qué son? ¿Como cabras de oscuridad? Enemigos nuevos, ¿eh? No los estoy viendo bien, porque entre las explosiones y lo que estoy aquí liando, no sé... No sé lo que está pasando, pero... ¡Ojo, que levantan muros! Que me están levantando muros delante mía. Sí, sí, sí. Vale. Primero. Tercero. Vale. Segundo. Vale. Hostia, pues mire, me ha salido la segunda, ¿eh? Bastante bien, no he perdido demasiada vida. Vale, ¿qué me das? La comida, ¿y esto qué es? El ataque principal tiene probabilidad de que os suele daño eléctrico. ¿Vale? Magia eléctrica se llama... Lo que he pillado. Y aquí había aparecido alguien. Se ha ido... Ah, está aquí. No me gusta... Uf, no me gusta ese sitio, ¿eh? Vente por acá. Es que ahí están los pinchos. No se va a mover, ¿verdad? No, él no se va a mover. Bueno, yo puedo hacer que sacan pinchos. Sí, más vale que te muevas porque te vas a morir sin otro pinchos, ¿eh? Allá tú. Ahí se ha salvado, lo ha hecho bien. Vale. Uy, la explosión esa me la he comido ya como dos o tres veces, ¿eh? No hay nada más aquí. Se acaba aquí esto. Uy, la trampa casi me la como. Hostia, esa también. Oro. Comida para animales. Hemos terminado aquí. Abajo, sí. Vale, voy a coger entonces la vida ya que está aquí cerca. Uf. Tengo que tener cuidado en estos sitios. Hay muchas trampas así. Voy yo muy feliz paseando por ahí. Ah, mira la salida ya. Vale, pues hemos completado un... Eh, no hay... En este nivel no hay puerta dorada que te reliquia. Vaya, hombre. Pero espérate, me he dejado una zona que he explorado, ¿verdad? Creo que sí. Otra vez. Uy, casi me la como. Uy. Alguno me voy a comer así. Ey, aquí hay un enemigo. ¿Por qué estaban esos dos ahí? ¿No los maté antes? Uy, otra vez el... Tío del suelo. Estoy a tunearlo, ¿sabes, no? Bueno, te he matado, pero me ha dado un golpe. Me he equivocado. No había hecho... O sea, mi cabeza está pensando una cosa y me ha salido otra. Vale, aquí sí hay... De esto dorada. Hostia, si hubiera venido por aquí antes... Un compañero cuerpo a cuerpo que causa daño eléctrico. ¡Hombre! Este es el que me ayudó con Kevin. ¡Ra! Hostia, si hubiera venido aquí desde el principio hubiera ido mejor la cosa, ¿eh? Bastante mejor. Poción de ira. Estoy a ir a tope otra vez. Vale, aquí ya no hay más camino. Pues creo que ahora se hemos terminado, ¿no? ¿Esto se puede abrir? Yo lo he abierto. Vale, pues hacemos el teleport. Vamos a regular, ¿eh? Lo bueno es que hemos subido bastante en niveles. Estamos cogiendo mucha experiencia aquí. ¿Cuánto oro tenemos? Lo puedo ver. 4.800. Eso creo que no me da para subir el oro, pero sí me da para la experiencia. Un nivel más. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha teleportado el bicho fuera. ¿Por qué? Vale, no me voy a quejar, pero no sé por qué se ha teleportado. Hostias. Voy a usar la ira, ¿eh? Espérate, a ver si cojo un poco de espacio. Uf. Quiero matar a este primero, a ver si puedo. Vale. ¿Uso la ira ahora? No, no he muerto. Vale, ahora sí. Vale, subí de nivel otra vez. Bien, bien. ¿Están todos muertos? Eh, me ha gustado esta, ¿eh? Duración del aturdimiento 3,2. Pero supongo que lo suyo es ponerse un punto en cada, ¿no? Aumenta el aguante máximo de John. A ver, para tener más escudos está bien también. Me aumento el aguante máximo. Lo que no he mirado es cuánto aguante tengo. Ah, no lo pone aquí. Oye, pues se ha rellenado bastante, ¿eh? Hostias. Sí que ha bajado, ¿eh? Porque antes los golpes estos quitaban bastante barra. Y ahora puedo estar pegando mucho. Sin perder apenas barra. Sí, sí, sí que se nota la mejora. Arriba hay un obelisco de... No lo veo. Hostias, buenas espadas esas, ¿eh? Buenas espadas. Obelisco de curación. Vale, bien. Lo suyo es apartarme cuando esté dando la vuelta por aquí la bola esa. Y que mi amigo y yo le matemos cuando no sea eso. Ahí aturdidos. Me ha llegado a pegar. ¡Oh, no! No es que me haya pegado. Es que me ha dado la... Me ha dado lo del suelo. Hostia, me están pegando mucho, ¿eh? Mira el ataque eléctrico. Está saliendo de vez en cuando. Vale. Hay otro élite, ¿eh? Hay otro élite porque estaban invocando y no... Obviamente no me ha dado tiempo con todo el jaleo a... A atacarle. No sé si incluso tirar por otro lado primero. No invoques. No, maldito. Bueno, bien. Poción de curación me ha dado. Me ha venido bien. Vamos a atraer este rápido. Va a invocar, va a invocar. Bueno, solamente es uno. Reduce el daño de los enemigos feroces. Ah, no, será que ya tengo. Y el flip una cantidad brutal de daño a los enemigos cercanos. Y a ti también. No sé si me convence meterme daño a mí. ¿Qué? ¿Me ha dado la serpiente? Un poco falso ese golpe, ¿eh? Vale. Ahora hay un montón de bichos de esos. Que eso es el problema. Hostia, un bicho de estos de élite. Me he equivocado. Quería tunearles y no me ha salido la idea. ¿Qué botón derecho? Vale, vale. Tengo que hacerlo con botón derecho. Mete aquí el stun a estos tres al menos. Vale, me he cargado el élite, pero me he cargado los otros tres chiquititos. Ahí vas a espadas. No tengo el stun todavía. Pero tengo esto. Vale. Una gemita. Más oro. No sé si usar lo de la R. Es que reduce daño a los enemigos feroces. No sé. Pesados sois. Cuando juntáis varios, no me dejáis pegaros. Otro más ahí, ¿eh? Mátalo, mátalo. No te vayas. Cuidado con las bombitas esas que me lo voy a comer. Vale, aquí arriba no hay nada, ¿no? No. Vale, una puerta de estas. Vale. Hombre, la primera reliquia que me dan, ¿eh? La del dragón. No está mal. No está mal, pero es la primera que me dan en toda la partida. Ahí va el dragón. Hostia, vaya destrozo, ¿eh? Vaya destrozo que ha hecho el dragoncito, ¿eh? Muros. Otro élite. Voy a usar la R. Porque no sé si eso realmente es eso o no, pero bueno. Aturdido. Voy a bloquear un poco. Lanza bolas de fuego, ¿eh? El élite ese. Seis segundos tengo dragón. Ah, me he comido la bola. Me he tirado hacia él y me he comido la bola. Bueno, hay una poción de curación. Pero, ¿qué es eso? Ah, que invocan en el suelo cosas el bicho este. Aparte de lo... Oh, que me estoy comiendo las trampas. Me estoy comiendo todas las trampas esas. Qué mal. Otro muro ahí. La de vida que me han quitado ahí. Ah, bueno, tengo... La verdad, tenía el altar de curación. No me acordaba. Hostia, cuidado que en el suelo hay... Un poco descarado y he metido los pinchos, ¿no? Se te ve mucho ahí. Hay un cofre abajo. Vamos a matar a este primero. Antes de que moleste más. Oye, hombre. Salen bichos aquí. Bueno, por suerte era los chiquititos. Pero han salido bichos. Aturdete, anda. ¿Me hace daño al aturdirme? No sé por qué... A veces usos habilidades me hacen daño. ¡Ah! ¡No! Ahí lo llevas. Vale, más premios para animales. ¡Ah! ¡Maldita serpiente! Ah, mira. Si no los veo, las trampas no disparan. O sea, si me pongo aquí, no están disparando las trampas. Es solo cuando me acerco. Ah, mira. Pues interesante saber eso también. A ver, tengo el obelisco de vida. ¿Lo pillo ya? ¿Lo voy a pillar ya, no? Porque es que un evento... Bueno, voy a terminar de ver la zona abierta antes de ir a los eventos. Esto está cerrado. Bueno, es que ya no hay más sitios. Lo voy a pillar antes de ir al evento, ¿no? Es que esto... No veo lo que es. A ver si va a ser peligroso. Y me voy a matar por la tontería de no haberlo pillado. Voy a coger esto. Por si lo uso, pero es peligroso. Eso me hace daño a mí mismo. No parece peligroso en principio. Tienes personas, uno viejo y uno joven. ¿Nosotros o qué? Vale. Dije que no era peligroso, pero me desdigo. Debería ponerme a trabajar enseguida. A ver, espérate. Me van a pedir que me enfrente un monstruo o algo. Aquí abajo hay algo, ¿eh? Mira, de hecho, si hago así puedo ver un poco. ¿Qué es esto? ¿Ah, esto es su laboratorio? Parecen como cosas de aquí de alquimia. Puede ser. A lo mejor tenemos que llegar hasta ahí o algo. Espérate, antes de hablar con vosotros, que no sé si os vais a ir de aquí o vais a hacer que me vaya. Voy a romper todo esto, con vuestro permiso. 6.131 de oro. Tiene aquí un cañón detrás, ¿no? Un carramato de vapor. ¿Qué tengo que hacer? Pensaba que me iban a mandar algo, pero... ¿Me han dado una misión o algo secundaria? Ah, es que el sobretario del viejo astrónomo vuelva a ser seguro. Me han dado esta misión. Pero como llego a la... ¿No es por aquí? A lo mejor no. Tiene pinta de que es ahí abajo. A lo mejor llego por aquí ahí abajo, ¿no? No lo sé. Uh, dos de estos que además van a disparar. Uh, hostia, lo esquivo de milagro, ¿eh? Mirad, mirad lo que tengo para vosotros. ¿Qué os parece eso? Madre mía. Madre mía el dragón, ¿eh? El dragón hace daño y estunea también. Qué bueno. Eh, vale. No, apartate. Vamos a tirar aquí las espaditas. Tengo ya también el de el stun recargado. Voy a usarlo... Espera, espera, espera. Voy a usarlo... Ahora. Ah, y me he comido una bola... Un golpe de este. Eh, quédate quieto. Me gusta que te quedes ahí quieto. Un poco malgastado hoy las espadas, pero bueno. Lo iba a esquivar antes de que me diese. Creo que ha sido un poco falso ese hitbox, ¿eh? Pero bueno. Por suerte no han vuelto a salir pícaros de esos. ¿Qué es eso? Eh, los cintas que recibo no causarán daño. Prefiero esto. Ahora me tengo que acordar de usarlo. ¿Será esto el laboratorio? Es una puerta de evento. Eh... Tiene pinta de que esto va a ser... Es una zona grande. Va a ser combate de boss, ¿verdad? Sí, zona grande y sin enemigos. Normales. Esto va a ser... Esto va a ser... Un boss. O sea, zona... O sea, hay que matar a un bicho grande, ha dicho, ¿no? A ver, yo de momento sigo saqueando. Quizá tendría ya para la mejora de oro. O sea, se ha movido... Está moviéndose solo, ¿eh? Sí. Este es el que salta, no es el que... Uf, este me... Es peor. De hecho, voy a usar la R. ¿Puedo aturdirlo? No. Ya se me ha ido el talismán. Ya me ha dado cinco golpes. A ver, he estado jugando un poco a lo loco, pero... Voy a usar la ira. Pégame ahora. Que te comes tu daño. Ya no. No se estunea definitivamente. Pégale, pégale. Sí, que le esté pegando el bichito mío. Vale, después de saltar se queda un poco tonto, pero... Después se gira y empieza a golpear. No, no aguanto. Tira las espaldas. Ah, que no tengo cooldown. Ahora. Vale, he tenido un punto de habilidad. Hasta se ha subido de nivel. Me han dado bastante. Y he gastado de todo. Espero que aquí podamos encontrar a Lielo. Espérate. Voy a coger todo esto. Alrededor de personajes se forman dos piedras mágicas que se mueven en espiral y infligen daño a los enemigos. Vale, otra reliquia. Esa es la F. Vale. Pues nada, que lo paséis bien, amigos. ¿Dónde está el niño? Ah, el niño está aquí subido. Vale, no veía. Vale. Veo yo muy felizmente para adelante. Casi me como el golpe de esa momia o lo que sea eso. Quiero usar la... Uh, quiero usar la F. Cuando haya enemigos para verlo. ¡Oh! ¡Oh! Ni tan mal, ¿eh? No es nada malo. Vale, por aquí no he llegado a ir antes del todo. ¡Hostias! Cuidado que había demasiada gente aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Ah, el tío está atacando, ¿no? Maldito. Ahí va el dragón. Hostia, es que el dragón se carga al bicho ese prácticamente, ¿eh? Que tenía bastante vida. Maldito. De lo bocado del suelo. Me estoy comiendo muchas trampas de esa porque es que no lo veo bien, ¿eh? Hasta que me acostumbre. Y espero que me acostumbre. Pronto. Pero... Me ha llegado a morder, no lo sé, pero ha estado a punto. Me voy a comer muchas veces esa trampa. Maldita serpiente. Un poquito de curación. Eh, gracias. Muchas gracias, juego. Vale, atacamos aquí. Vale, con la aguanta que tengo a serpientes no me quitan demasiado. Ahora que tenemos la vida un poco más... O sea, la aguanta un poco más subida. Eh, vale. Por aquí hay continuación. Maldita. Otra... Hay más. Hay dos continuaciones. Espérate. No, me paralizo. Pero le he estado astuneado. No debería darme demasiado. Bueno. Me ha dado un golpe solo, creo. Otro que a tres gemas. Eh, vale. Pues un, dos, tres. Ya las tengo. La he tirado al lado de la trampa. Casi me da, ¿eh? Vale, se está muerto. Y este... Hay una runa ahí. De hecho, en verdad, nos han dado runa en toda la partida todavía. Hasta ahora mismo. Se incrementa el daño de ataque principal que se divide por igual entre todos los enemigos que reciben un impacto. Bueno. Vale, por aquí terminamos. Hay por abajo y por la derecha, ¿eh? La derecha parece que es una habitación cerrada que vimos antes. A lo mejor es el final, ¿eh? Sí, es el final. Es el boss. La cosa es si aquí había algo. Ah, esto es lo que vimos entonces. Un mercader. Hombre, mira. Hombre. Dos pociones de curación aquí. Qué bueno. Gracias, mercader. Merece la pena mucho romper todas las vasijas, ¿eh? Sin duda. A ver. Queda todavía cosas por explorar, ¿eh? Las reliquias divinas se intercambian por otras al azar. Te cura cuando infliges suficiente daño a los enemigos. Te cura cuando infliges suficiente daño a los enemigos. No sé qué quiere decir eso. Qué cantidad tengo que hacer o algo. Se le asignas todas las runas, ¿no? Invocas a un dragón. Ah, no. Lanzas un explosivo que causa daño de fuego. Me interesa esa, pero voy a terminar de explorar la zona primero. Por si hubiese cofres o algo. O por si pillo más gemas también. No debe quedar demasiado, creo yo, ¿no? Oh, cuidado. Otra. Oh, cuidado. Aquí también. Vale. En realidad, si me pongo así con el escudo, se van a comer ellos mucho daño. Entre el daño de espina, lo que le pego, y el bicho ese. Vale. Ah, lo del suelo. Ojo, ojo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que está la cosa un poco tensa, ¿eh? A ver, si le doy suele ser mejor, ¿eh? Que no darle. No termino todavía a entender bien este lo que hace. Invoca cosas en el suelo y también invoca... Eh... Los muros esos, ¿no? Las reliquias las tengo ya casi. Tengo una... Tengo el dragón, no la otra. Otra cosa por aquí. Otro evento... Oh, mira, un pergamino. Ay, quería usar la espada en realidad, pero claro, como es el mismo botón, he usado el otro. Cuidado que ahí hay un tío de estos que muerde de la arena. De hecho... Oh, ha salido el oro justo al lado. Vale, dame oro. Ya, ahora sin duda sí tengo para una de mejora de oro, ¿eh? Si consigo también la de experiencia estaría muy bien, pero ya no creo. Poción de curación, muy bien. ¿Qué chulo la... Donde están las cosas, los pergaminos, están muy chulos lo que salen, ¿eh? Los esqueletos así, como las estatuas. La de bandidos. Vale, ahora lo leeremos. Hay un cofre bajo, no sé si es de... De gema o no. Vale, me ha dado, pero hay una poción al menos. No ha sido mala idea. No ha sido, no ha ido mal. Es un cofre de gema. ¿Lo uso? Uf, no lo sé. Mira, una habitación dorada. Lo enemigo cercano recibe un daño cuando te atacan. Más daño de espina. Oye, bastante bien. Podría coger esto para el oro. En realidad es que me interesa el oro, ¿eh? Y además, a lo mejor con suerte me sale una poción. No. Bueno, me interesa el oro. Y ahora no sé si curarme... Si curarme... De hecho, espérate, ya hago un portal, ¿no? Ya no hay más nada. ¿Qué ha sido eso? Eso no ha dado algo. No hay nada más, ¿no? Vale. Hago un portal. Y a ver con tres gemas... ¿Me puedo comprar el artefacto ese que dice que me curaba cuando hacía daño? O directamente me curo con las pociones. Te cura cuando inflige suficiente daño a los enemigos. Pero es que, claro, no sé exactamente... Ah, mira. Me acabo de dar cuenta que aparece en su cabeza los costes. Siempre lo miraba aquí. Pero aquí aparece una gema, aquí aparecen tres y aquí aparece dos. No había dado cuenta de ese detallito. Creo que me voy a curar y ya está. Es que no sé si me voy a tope de vida y ya está. No sé exactamente el otro cuánto daño es adicional. Bueno, pues no sé. No tengo ni idea que hay aquí. O sea, es un boss, obviamente. Pero no sé lo que es. Ah, mira, pues haciendo curación. ¡Hombre! ¡El perrete! ¿Este es reikier o reike? Oye, que me ha dado una poción de curación. Hostias, qué bueno, ¿no? ¡Qué chulo! Me acaba de dar una poción de curación el perrete. No me acuerdo si era reike, reika. ¿Algo más por aquí? ¡Mmm, qué bien! ¿Y esto cuando aparece? ¿Aparece siempre o es aleatorio o cómo va? Al final me va a sobrar vida. O sea, claro, me va a sobrar vida antes del boss. Pero debería entonces haberme comprado lo otro. Un manipulador de los parias. Voy a ponerme a cubrir nada más empezar. Uf, esto va a ser un pícaro o algo. ¡Guau! Espérate. Se ha hecho invisible. ¡Guau! No tengo la ira. Eso es lo malo, ¿eh? No tengo ira. ¿He bloqueado el ataque o no he llegado a bloquearlo? ¡Guau! Vale. Hostias. ¡Guau! Vale, lo esquive. A ver, nuestro amigo le está pegando, ¿eh? Vale. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, si me quedas atacando a distancia. Estoy usando un personaje de cuerpo a cuerpo a distancia un poco, ¿eh? Bueno, sin el poco. Vale, tengo el dragón. En cuanto se vuelva a meter y aparecer de nuevo. Te lo tiro aquí. Uf, vale. Me ha hecho daño, pero yo a ti también. ¡Guau! Cuidado con el torbellino. No, hombre, no. Pero si tienes... ¿Por qué las espadas han salido tan mal? ¡Uf! Vale. Ese ataque es muy peligroso. Ese ataque también no lo acabo de ver. No tengo para esquivar. ¡Uf! Ese ataque... ¡No! Me voy a matar al final, ¿eh? Aumenta la velocidad en movimiento. Eso es que ya estoy jodido. He bloqueado, pero aún así me he comido el daño. No, no consigo... Me he curado un poco. No sé cómo me he curado. No, no, no. Vuelve a atacar otra vez después. Mierda. ¡Guau! No, justo ahora se mete debajo. Me he vuelto a curar. ¿Cómo me estoy curando? No lo entiendo. Ahí, ahí. Tú también podrías pegar un poco más, amigo. Vale, se ha comido las espadas. ¡Hostia, cuidado! Vale, le pego un par de... Pero es que tienen... ¡Hostia! Tienen muchísima vida. Estoy muerto ya. Estoy muerto. Me acabo de curar otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy regenerando la vida? Estoy a 8. Estoy a 41. ¿Por qué me regenero? ¿Tengo algo que me regenere? No lo entiendo. Lo que tengo es el dragón de nuevo. Eso sí. Estoy a 21. Me he vuelto a poner a 40, ¿eh? No entiendo qué está pasando. Podría haber pegado un poco ahí. ¡Hostias! ¡Ah! Me ha matado. El ataque es el torbellino. Me ha destrozado. Lo que no sé por qué me estaba curando. No lo entiendo. Me estaba regenerando solo. Hasta una cantidad de vida. ¿Será que si tiene la vida muy baja? O sea, cuando tiene la vida muy baja, la partida se pone así como en rojo a parpadear. ¿Será que te curas un poco de ese estado de a punto, digamos, de las puertas de la muerte? ¿Te vuelves a ponerte estabiliza solo? Creo que es lo que está pasando, ¿eh? No sé si funciona así. Si alguien lo sabe, que si me lo puede confirmar, lo agradecería. Vale, este boss no me ha parecido excesivamente complicado. Me ha parecido que tiene mucha vida, eso sí. Pero las mecánicas son quizá más simples incluso que la de la araña del principio. Al hecho, la de la araña del principio era jodida porque entre las invocaciones y demás... Vale. Pues a ver, de avanzar a la historia hemos conseguido un diario. No hemos conseguido mucho más. Ahora lo leeremos. Pero bueno, ahora hemos pillado que ahora podremos subir un nivel más lo del oro. Y hemos conseguido una de las experiencias también. ¿Se va a ir Ben? ¿Se va a ir con Sheila o qué? Vale. El tap no tenemos nada, ¿no? Me ha gustado lo de Riker este. Que haya aparecido ahí y nos haya dado una pocioncilla, ¿eh? Mira, jugando aquí con el perrete. Aquí Mark. Afirando el qué. Pero si tú vas a mano desnuda, ¿no? Los luces de saco mate no son más que un juego. Nadie conoce mejor que ella la verdad de este mundo. Risita. Vale. Pues no hay nada más. Vamos a biblioteca. Vamos a leer... Nada. Vamos a leer la historia. No. Objetos. Esto, ¿no? Los diarios del abuelo. Barahut. Oleada de bandido. Me he reunido con Nevae para recopilar cualquier información que tuviera relacionada con la reciente oleada de actividad de bandidos de Barahut. Este sol impenitente me araña a la nuca. Nunca he sido apto para soportar este calor. Tengo que darme prisa en cumplir con mi misión. Margaret ha salido a ayudar a la gente de los bosques. De modo que John y Ben se han quedado solos en casa. A saber que andarán tramados los dos. Informe de campo. Adam. Vale. Vamos aquí. Libro de Rhea. Siete mil. Compro uno de estos. Sí. Siete mil y... ¡Oh! Nivel máximo. Vale. No sabía... Bueno, suponía que tendría algún nivel máximo. Pero seis es un número raro. Pensaba que a lo mejor sería diez o algo así. Es nivel seis el máximo entonces. A ver, por un lado... Por un lado bien. Porque significa que ya tengo el máximo que puedo sacar de esto. Y a partir de ahora vamos a coger todo el oro que podamos coger. O sea, el máximo que vamos a poder sacar. Y vamos a poder invertir el resto en otras cosas. Por otro lado mal. Porque claro, mientras más nivel sea, más oro conseguimos. Pero bueno. Y entonces nos podemos olvidar de esto. Mi siguiente objetivo es este. Sabios. Quiero intentar subirlo al máximo. Podría subir algo en el taller. Pero es que... Es lo que digo. Acaudalados y sabios, cuanto antes lo tengamos, se va a notar mucho. Se debe notar mucho, supongo. Vale. Última cosa antes de irnos. Vamos a confirmar si Jon está cansado o no. O sea, tiene corrupción o no. Ha estado chulo el nivel. Me ha gustado. Jon no tiene corrupción. Entonces yo creo que ya ha casi confirmado. Que es eso, ¿no? Ir a misiones anteriores y morir. O sea, ir a farmear, digamos, y morir. Si juegas la misión que te toca, no ganas corrupción. Aunque mueras. Está bien. Está bien eso. Vale, pues ojo que Jon ya es nivel 12. De hecho, es verdad que tenemos mayor nivel en la Kevin. No era Mark. Habíamos subido a nivel 10 con él. Pues nada. La siguiente partida sí o sí será o con Linda o con Lucy. Que son las dos que ahora se han quedado más atrás. Las dos que más me gustan en principio. Por cierto, ¿tengo dos niveles con Jon que no me he puesto? O sea, sí. La pregunta es sí. O sea, no es una pregunta. Tengo dos niveles con Jon que no me he puesto. De hecho, a ver, soy nivel... No, esto cuenta ya. Esto estaría bien. Es que me quiero poner uno aquí. Pero claro, si me pongo uno aquí no puedo ponerme uno en ninguno más. Si me pongo dos en un sitio... Llegaría a este nivel. Pero no. Es que quiero poner un punto en cada habilidad. Un 5% solo, ¿no? No sé, merece la pena ponerme dos en un sitio. Creo que... Hombre, para desbloquear esto puede estar bien, ¿no? Producción paterna. Jon aparece para bloquear cualquier ataque que infligiría daño mortal a un pariente con 5 minutos de cooldown, ¿no? ¿He leído? Sí. A ver, 5 minutos es mucho. Y daño mortal... También es verdad que si me van a meter daño mortal y evito un golpe va a ser muy raro que aguante 5 minutos más, ¿no? A ver. Es útil. Es útil, pero... Voy a poner dos puntos. Lo que no sé es dónde. Más aguante. El aguante me gusta, ¿eh? Para poder bloquear más. Y poder atacar más con el escudo levantado. No es malo. Venga, voy a poner más aguante y además así también los siguientes tres puntos entre ellas puedo poner aquí, aquí y aquí. Tendría tres puntos de uno para ponerme. ¿No desbloqueo? Pensaba que... Me iba a... O sea, pensaba que era 12. Entonces lo había pensado mal. Pensaba que era 12 y con 2 se ponía en 14. ¿En cuántos? O sea, ¿cuántos tengo entonces? A ver. 3, 6, 9, 10... Si tengo 12 puntos. Me faltan dos entonces. Vaya. Pues en ese caso no sé si ponerme entonces aquí uno en el próximo. No lo sé. Bueno, ya veremos, gente. Pensaba que iba a poder llegar aquí pero no he podido llegar. No he entendido bien el tema de la barra de la izquierda todavía. Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Como siempre digo vamos, nos voy a volver aquí a la casa. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado esta partida. Espero que os haya gustado esta nueva zona del desierto con las momias y las trampas esas, las serpientitas y los pícaros que me asustan bastante. Y nada, como siempre digo muchísimas gracias y espero veros en futuros episodios de este Children of Mortals. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!